Algunos atletas son enemigos natos, pero nadie ha superado la rivalidad que mantuvieron dos boxeadores, Razor y Kid. Se enfrentaron solo dos veces y la gran pelea de desempate nunca tuvo lugar. Hoy anuncio mi retirada del boxeo profesional. Tengo una compañía que quiere la revancha oficial. Te pagarán 100 de los grandes. No puedo estar en la misma habitación que ese tío. No vale la pena. ¿Cómo coño dices que no vale la pena? ¡Tú has visto tu casa! ¡30 años! ¡Sí! Tengo que ponerme en forma. Olvídalo. Soy un dinosaurio. Será divertido una última vez. Soy Mickey, tu entrenador. Tú no eres mi entrenador. Más bien parece que te lo has comido. Hora de entrenar. ¿Qué he hecho yo? Es de locos. Sí, dame una razón. Estás gordo. Te fallan las rodillas y estás gordo. No me hagas la pelota, sé sincero. Si uno noquea al otro, tenemos garantías de que ya no se levantará. Me estás volviendo loco. ¿Cómo era Jesús? Siento curiosidad, era guay. Vaya, cuando alcances la pubertad vas a dar mucha guerra. Vamos, es la oportunidad de acabar con esto de una vez. Todos se ríen de los otros. Pero no estamos muertos. De hecho, me siento más vivo que nunca. Por más que os esforcéis, no estáis para muchos trotes. Es lo mejor que tenemos. Qué valiente ir sin sujetador. He dejado un truño en tu porche. Estamos en directo, chicos, estamos en directo. ¡Eh! ¿Qué haces? Hemos venido a comprar algo de cena, no tienes por qué pegarle a todo.